Aplausos 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 Es de vivir el mal en el ron, te dejará la perdición, nunca tendrás reputación, que más da, mi rollo es perdón. Así de habitan en el cielo y en la de mar, y además con de aguentas. Y de ir a laz, que despegar y descojar, que al infierno me condenan. Si el de escoger entre ellos y el rock Relegiré mi perdición Sé que al final me derrajo Y ellos no Mi rollo es el rock Relegiré mi perdición De las que se dicen bueno No perdonará mi pecado, niña Este riesgo y rojero Si el de escoger entre ellos y el rock Relegiré mi perdición Sé que al final me derrajo Y ellos no El pollo con arroz Mi rollo es el rock Mi rollo es el rock ¡Gracias! ¡Gracias!